Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos, ¿cómo lo vieron en el título del día? Hoy venimos a hablar sobre el adelanto de la agenda semanal algunas cositas, algunos eventos que van a estar llegando en la agenda semanal del día de mañana primero que todo, antes de empezar este video, me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos, ya que esto sería de muchísima ayuda para mí también obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video que esta página les dará consejos, novedad de noticias y mucho más sobre Free Fire pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora sí chicos, pasando con lo que sería la información va a salir el nuevo capítulo de Hydrox, si ustedes ya saben es donde nos traen algunas cositas que van a estar adelantando en esta agenda semanal entonces lo primero que vamos a estar hablando, si está 100% confirmado obviamente algunas cosas también tenemos primero que todo que nos dicen que la nueva arma royal va a ser la nueva Thompson viajero del tiempo donde nos dicen que tiene 2 de rango y 1 de munición yo ya había conseguido este banner que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo esta arma royal donde nos dicen también que esta estará disponible el 22 de diciembre al 12 de enero mucho tiempo para una arma royal pero bueno, más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo también nos dicen por acá que un nuevo evento donde nos dicen que vamos a conseguir el paquete cazador de recompensas que esta sería la ruleta mágica, esto ha estado saliendo en algunas regiones junto con esto también nos dicen que la recompensa sería la UAG cibernética que ustedes también la van a estar viendo por ahí estas skins están demasiado épicas chicos comentenme ustedes acá o qué opinan referente a esto por otra novedad chicos, tenemos un nuevo evento web que sería paquete corredor nocturno donde por fin va a estar llegando esta skin que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo esta skin también está muy muy guapa y junto con esto también nos van a estar trayendo los puños de hielo chicos esto va a estar demasiado épico estos puños de hielo están muy muy buenos más o menos por ahí les voy a estar dando una imagen para que ustedes vean cómo va a ser la temática del evento va a ser una total estafa después les voy a estar trayendo un videito explicando cómo vamos a conseguir esto mucho más barato pero bueno, más o menos por ahí van a estar viendo también nos dicen que este evento web va a estar disponible el 18 al 25 de diciembre para nosotros poder estar recolectando todas estas recompensas junto con esto chicos también la próxima encubadora que va a estar llegando que ustedes ya saben y ya se las he traído en muchos videos para que ustedes más o menos se informaran por ahí les voy a estar dando también unos clicsitos para que ustedes vean las skins para que ustedes vean cómo va a ser la temática de esta encubadora diario nos traen las mismas temáticas pero obviamente esta encubadora está un poquito buena se puede decir que es la 2.0 de los grafiteros pero más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo también chicos hablarles de un posible bonus de diamantes que este puede estar llegando a partir del 23 de este mes donde posiblemente nos van a estar dando el 90% de diamantes todavía no es 100% oficial muchos youtubers se están basando de que si es oficial aunque yo pienso que también si es oficial pero no les voy a estar diciendo no les voy a estar confirmando porque puede que Garena nos traiga esto pero les quería traer esta información también para que ustedes más o menos se informaran de que posiblemente después del 23 empiecen a salir los anuncios de un bonus de 90% en Pagwestor para las personas que quieran recargar vayan guardando su plática chicos vayan guardando su dinero para que tengan la posibilidad de recargar el doble de diamantes y así poder conseguir todas estas recompensas de todos los eventos exclusivos que Garena Free Fire nos va a estar trayendo otra cosa chicos que puede llegar en esta semana o sea para la próxima semana va a ser un supermercado con las skins recicladas no estoy confirmando esto chicos pero posiblemente se pueda estar llegando esto también de todas maneras vamos a esperar a la agenda semanal esperemos si Garena Free Fire nos sorprenda con esta agenda y nos traiga muchas novedades porque yo sé que si se van a ver unas cosas demasiado épicas más o menos estas serían algunas cositas chicos que van a estar llegando en la agenda semanal ustedes ya saben que por si vienen muchos eventos de recarga vienen algunas otras cosas más todavía nadie puede adivinar esto porque hasta que Free Fire no traiga esta agenda semanal no podemos decir que todo esto vaya a ser 100% oficial las cosas que les dije acá si van a estar llegando obviamente ustedes ya saben que la incubadora el arma rollo y algunas otras cositas si van a estar llegando 100% esta semana pero otras cosas que algunos youtubers están confirmando por ahí no se puede estar diciendo esto de todas maneras chicos comenten ustedes a cabo que opinan referente a esto y pues nada chicos un pequeño video cortico ya saben chicos estas serían algunas cositas que van a estar llegando en la agenda semanal si les gustó esto apóyanme con su épico like suscríbase en el canal activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ahora si chicos pues no siendo más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós